En mi calle amores se me fue la vida En mi calle amores Melina me dijo que esperara la super luna para poder encargar al barrocito con pepe ¡Ay! Pi, yo, yo, Yero, ¿qué hacen aquí? No soy mi, 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 yoño ¡Mi, yo tampoco soy Yero! Mi, mi, somos ñaño No, no somos ñaño, él no es mi ñaño, ni yo soy ñaño de él No somos ñaño ¿Qué, qué quiere? ¿Qué es un ñaño? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Alejate ahí!